Somos sumamente respetuosos con los procesos internos de otros partidos y lo hemos sido siempre, frente a otros partidos que cuando ha habido procesos internos en el Partido Popular se han inmiscuido. Nosotros tenemos que ser respetuosos porque tiene que ser la propia formación, en este caso de Ciudadanos, la que busque los mejores líderes dentro de su partido. Y lo que vamos sabiendo, por las noticias que tenemos, es que el 78% aproximadamente de los votantes han apostado por Arrimadas, creo que tan solo un 6% por IGEA y aproximadamente un 15% por otros candidatos. Bueno, esto yo creo que ya marca una tendencia y ya indica hacia dónde va a ir el Congreso del próximo fin de semana, pero aún así nosotros preferimos esperar porque es posible que todavía haya ciertos movimientos para buscar unas formas de organizarse propias de cada partido y a partir de ahí opinaremos. Lo que sí que deseamos es que les vaya lo mejor posible, que el proceso sea bueno para el partido y que no se produzcan en ningún momento irregularidades como hemos visto que se han producido en otros momentos dentro de este año. Lógicamente desde el PP observáis con...